Ua, 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 ua Muchos quieren ua Se vendió la vaina buena, una vaina buena hecha en Venezuela Digamos nosotros, recuesta, secuela, repartiendo flow a las horas de la hora Estamos Este calentón que te mueve, que te mueve a las horas de la hora Estamos Ranqueado, 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 ranqueado Estamos ranqueado En Venezuela Ranqueado, 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 estamos ranqueado En Venezuela Asimismo salió este vacilón que salió del corazón No necesito que otro me escriba una canción Cuando mi mente parece máquina de escribir Cuando mi mente comienza a latir Tu cuerpo va a sentir esa sensación que siento yo Este ritmo me pone loco Que quiero bailar, quiero saltar activo Con la sanduca, bien fenomenal Si la dago no la da Vamos pa' allá Pero este ranking la va a dar Vamos pa' allá Este ranking la va a dar U-A, U-A, U-A Muchos quieren U-A, 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 U-A Muchos quieren U-A Rankia'o, 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 estamos rankia'o En Venezuela Rankia'o, 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 estamos rankia'o En Venezuela Este ranking que llevamos es pura bendición Le doy gracias a Dios por el talento Por el don de cantar una canción De hacerme productor, de crearte una emoción Te invito a bailar con nosotros Dale, vente, no lo piense Unete a este movimiento, Dios está muy fuerte En el nombre de Dios seremos tendencia Pero una tendencia digna Sin explicidad Esto se trata de bailar, brillar y ser feliz Pero sin maldad Brillar y ser feliz Pero sin maldad Rankin, 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 rankin Estamos rankia'o, estamos rankia'o Rankin, 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 rankin Estamos rankia'o, estamos rankia'o Nosotros no somos de República Dominicana Nosotros no somos de Puerto Rico Nosotros somos de Venezuela Y así le damos Gracias por ver el video